El presidente de las comunidades campesinas de Guaral manifestó que no son ciertas las versiones de la prensa quienes tratan de acrecentar un problema no existente en la construcción de la carretera Guaralacos sobre el problema ocurrido en Chincho. Para que escuchen al comité de gestión, al gobierno regional Pasco y a las autoridades, el alcalde de Guaral para que de una vez se ventile el caso de Chincho que está 3, 4 meses paralizado como le consta a ustedes. Lo mismo ocurre con San Miguel. Entonces a raíz del 28 en estos momentos están trabajando la maquinaria, obviamente que sí. Y eso trae a colación de que va a llegar el momento en que los carros tienen que parar solamente habrá 3, 4 horas de pase. Si las circunstancias lo requieran, porque se van a bajar todo el peñón más terrible de la quebrada Guaralacos, ese que se está bajando, este montículo de Peña, que es el peñón de Chincho. ¿Esto está originando justamente la paralización, digamos, de transporte? ¿La poca transitibilidad de los vehículos? No, no, no. Los vehículos en este momento que ustedes están haciendo la entrevista están pasando los carros normalmente. Digo, va a llegar el momento para acelerar y para tener el trabajo listo para abril-mayo, la inauguración de la primera etapa. Lo que estamos viendo es que va a haber, las circunstancias van a requerir que haya pases solamente 4 a 6 horas. ¿Para qué? Para acelerar. No por el tiempo. No, 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 no. Si se trata por el tiempo, la noticia que ha hecho, ojo con todo respeto, que amerita una publicación, obviamente que sí, pero se ha inflado la noticia. Sin los requerimientos hay que proponer una formulación de opinión con la verdad del caso. Lo que ocurre es que ante la arremetida del río, que con la cuestión del cambio climático, a veces aumenta, a veces baja, pero hay dos maquinarias de emergencia las 24 horas y hay tránsito las 24 horas. Asimismo, dijo que se continúa la construcción de la carretera que está próxima a terminarse, en donde las maquinarias vienen trabajando día y noche, sobre todo en el desvío de Chincho, que es en donde los vehículos transitan a orillas del río. Conal Vías, la empresa colombiana, había dirigido un peticionado a la dirección de arqueología, en la que habían planteado, de que pedían ampliación de tiempo, ampliación de tiempo para que les permita ver cómo y en qué sentido, de acuerdo a las precisiones técnicas, ¿no?, para menguar la situación y tener el CIRA, obviamente que sí, el pase de San Miguel. Entonces, ahora que estoy viniendo de la parte alta, entonces, San Miguel ya se viene trabajando, simplemente la curva, la curva es el detalle de lo que les amerito a decir, el tema del área arqueológica del Viceministerio de Patrimonio Cultural. Entonces, señores periodistas, todo es la normalidad, todo está en las aguas tranquilas, no hay ninguna cosa turbia, ninguna cuestión de discusión, no hay que inflar la noticia, las comunidades, los transportes, normal, normal. ¡Gracias!